Muy buenos días, platicando con algunos compañeros de la universidad. Recordábamos cuando entre los pasillos decíamos, ay, si ya tan solo acabaran las escuelas, si ya pudiera graduarme, si ya pudiera estar afuera, la vida es mucho mejor estando allá afuera, ya ejerciendo la profesión, que estar de estudiante. Y hoy, que recordamos aquellos días, decimos, no cabe duda, que es mucho mejor estar en la escuela, que es mucho mejor escuchar al maestro que estar nosotros haciendo experimentos afuera. O peor aún, es mucho mejor los exámenes en la escuela que los exámenes que la vida nos da. Pero te voy a decir algo, si nosotros viéramos la vida como un seguir en la escuela, donde estamos aprendiendo y donde tenemos la oportunidad de corregir nuestros errores, sería mucho más fácil. Porque reconoceríamos que tenemos al mejor profesor, a Jesús o al Espíritu Santo. Y que en su amor y en su misericordia, nos da oportunidades para seguir creciendo, para seguir mejorando. Y entonces, cuando venga el examen final, estaremos listos, preparados, y pudiéramos decir, ya quiero que esté. Porque ya sé qué es lo que tengo que responder en el momento del examen final. Cuando yo estudiaba mucho para un examen, yo ya quería presentarlo, porque yo sabía que era claro que yo iba a pasar esa materia con una muy buena calificación. Pero cuando no estudiaba, cuando se me había olvidado que había fecha del examen, oh, recuerdo esa angustia tremenda. Cuando llegaba al salón y veía a mis compañeros estudiando, oh, yo quería devorar todo el libro y metérmelo a la cabeza. Hoy en el Evangelio, los discípulos se acercan a Jesús y no habían entendido. No entendieron la parábola y le piden a Jesús, explícanola. Ahora, no se trata solamente de entender la parábola como si fuera una clase, sino más bien de practicarla y de estar conscientes como la vivimos en nuestro diario vivir. Escucha con atención lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. Y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Pues vaya, sí que es como una escuela, alguien diría. Pero aquí el examen final es el juicio final. Y aquí no se trata de repetir el año, sino de lanzarnos al fuego. Un lenguaje y un vocabulario muy propio de la época de Jesús. En donde nos habla, donde nos habla o nos explica precisamente la importancia de vivir. La finalidad de hablarnos del examen final, del juicio final, no tiene un sentido de llenarnos de miedo, sino más bien de prepararnos para enfrentarlo. Esta parábola tiene dos movimientos, pudiéramos decir, que son los movimientos de nuestra vida. El primer movimiento es el que nosotros hacemos. Es el movimiento voluntario. Son las decisiones que tomamos día con día. Te lo puedo explicar de esta manera. Ahora, ¿cuáles son los frutos que tú estás dando? ¿Eres trigo o cizaña? Eso es solamente tu responsabilidad. Ese es tu movimiento. Y eres tú el que decide qué ser. ¿Trigo o cizaña? Y eso tú lo decides con los frutos que estás dando en tu diario vivir. Pero esta parábola también tiene otro movimiento, una acción, que ya no depende de ti. Ya no depende del tiempo, o el modo, o el fruto que tú quieras dar. Sino más bien que depende del tiempo, que es el juicio final. Es ahí donde llega la cosecha. Es ahí donde se van a recoger los frutos o se va a separar el trigo de la cizaña. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que sí existe el tiempo. El tiempo pasa. Hay una canción que lo dice. Y nos podemos dar cuenta. Ya no somos igual que ayer, igual que hace unos años. Observa las fotografías. Ya no eres el mismo. El tiempo está pasando. Y entre nosotros no hay nadie que tenga 200 años de edad. No hay nadie que tenga 300 o 400 años de edad. No lo hay. Lo que quiere decir es que estamos en una escuela donde el ciclo escolar va a llegar al final. Ahora, ir a una escuela donde nunca tomamos los exámenes parciales o donde no hay exámenes parciales, pues ciertamente que al final, en el examen final, pues vas a estar bien preocupado porque no vas a estar bien seguro si tus respuestas son correctas o no. Es mejor cuando tenemos exámenes parciales, ¿cierto? Es mejor cuando cada dos meses hay un examen y tú puedes ir evaluando qué áreas son las que tienes que estudiar más en tu vida. La vida, la vida, la vida también nos da exámenes parciales. No los desperdicies. Presta mucha atención en esos momentos en tu vida para saber qué frutos son los que estás dando. Y la vida, Dios mismo con su sabiduría, nos da diferentes exámenes donde nosotros podemos ver en qué área debemos de estudiar más, en qué área debemos de esforzarnos más para poder dar buenos frutos al final. ¿Qué exámenes parciales son los que estoy hablando? Por ejemplo, cuando lees la palabra de Dios, ¿dejas que la palabra te confronte? ¿Dejas que la palabra te diga las áreas en tu vida que tienes que corregir? Ese es como un examen parcial. No le tengas miedo. Deja que la palabra de Dios hable y te corrija. Así como también la palabra de Dios te anima y te fortalece y te orienta a seguir en una línea, en una dirección, pero también en la oración. Cuando tú oras, tú sabes delante de Dios qué áreas son las que hay que reforzar o cuando tenemos que reconciliarnos con alguien. Si nuestra oración es genuina, sabemos cuando le estamos batallando para entrar a la presencia de Dios es porque seguramente algo sucedió en nuestra vida. Un examen de conciencia. Reflexionar si mi actitud, mi acción con este hermano, en realidad es la que Dios quiere o no. O simplemente los problemas de la vida. ¿Cómo reacciono yo ante los problemas? Como un buen cristiano, ¿qué frutos doy cuando estoy manejando y alguien se mete adelante de mí? ¿Qué frutos doy cuando una persona me trata mal? ¿Qué frutos doy cuando tengo una dificultad? Esas son oportunidades para revisar qué es lo que tengo en mi corazón. Porque si ante alguien que maneja mal hace que yo baje el cristal y que yo empiece a gritar, pues quiere decir que no estoy muy, muy preparado. O incluso los momentos buenos, momentos de éxito, de gusto, de placer. ¿Eres capaz de regresar a Dios y decirle a Él, gracias por esta bendición que me das? ¿O te los apropias de manera egoísta, creyendo que son tus éxitos y no los de Él en tu vida? O la situación es límite. Por ejemplo, en la enfermedad, ¿eres capaz de permanecer fiel? ¿O en la muerte de un ser querido? ¿O cuando se te anuncia tu muerte, ¿eres capaz de permanecer fiel? ¿De incluso avanzar en la presencia de Dios? ¿O incluso en una pandemia, ¿eres capaz de estar firme, de echar raíces, de confiar en Él, de ayudar, de actuar, de ser obediente ante la iglesia y ante lo que Dios te pide en sus momentos? ¿O reniegas, te quejas y avientas la toalla? Todo esto son exámenes parciales, donde nosotros podemos ir evaluando si somos trigo o somos cizaña. Donde podemos ir evaluando qué es lo que necesitamos crecer más. En nuestras relaciones personales con nuestros hermanos es donde debemos de saber si necesitamos crecer en paciencia, en amor, en caridad, en servicio, en ayudar al prójimo. Si ignoramos todos estos exámenes y no queremos ver las respuestas que estamos dando, entonces ten cuidado, porque de que va a haber un examen final, lo va a haber. Y cuando se detenga esa fecha, ese tiempo, y el profesor diga, es tiempo de hacer un examen, no lo vas a culpar a él. Cuando él nos ha dado tantas clases y tantas lecciones de cómo vivir bien. Es más bien como un alumno necio que nunca quiso agarrar el libro de la vida, que nunca quiso agarrar el libro de texto, de la materia, para estudiar y poder pasarla. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ante este lenguaje del examen final, del juicio final, de unos que serán arrojados al fuego y otros que brillarán como luz, ¿en dónde estamos? ¿Cómo estamos pasando cada examen, cada prueba, cada test, cada periodo en nuestra vida? ¿Estamos creciendo dando frutos buenos o más bien vamos para atrás o quizás ni siquiera estamos dando ningún fruto? La buena noticia es de que al menos en este momento todavía tienes tiempo. ¿Qué vas a hacer con este tiempo? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos quiere ver crecer, el Dios que quiere que seamos una familia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay que engañarnos. Jesús se esfuerza mucho en querer sacudirnos para que podamos entender que no solamente se trata de conocer, sino de vivir. Los apóstoles le piden a Jesús, explícanos esta parábola y Jesús lo sacude. Porque tú, con que entiendas la palabra astrónomo, no te conviertes en un astrónomo, ¿verdad? Un médico, no solamente por estudiar medicina, se convierte en un médico. Es médico hasta el día en que ejerza la medicina. Una persona sabia no es aquella que sabe y entiende el concepto de sabiduría, sino definitivamente aquella que sabe saborear su vida. Una persona espiritual no es aquella que conoce de espiritualidades, sino que más bien entra al misterio de Dios. Una persona que ama, quizás ni siquiera sabe la definición de amor, pero sí sabe ponerlo en práctica. El cristiano, el cristiano no es aquel que sabe de dogmas y textos bíblicos, sino que ha logrado seguir a Cristo en una relación íntima con Él y amando a los hermanos. En este examen de la vida, ¿qué es lo que estás dando? ¿Cuál es la calificación que llevas? ¿Trigo o cizaña? Que tengas un excelente día.